Es calor Es calor Corazón Corazón es un músculo sano Pero necesito un peor Me pongo un peor Me pongo un peor Me pongo un peor A, 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 a Dulce como el vino Salada como el mar Me pongo un peor Y me pongo un peor Y me pongo un peor Sálvame de esta soledad ¿Cómo dice? I love you I love you I love you I love you Oh, I love you I love you Ah, a, 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 arul And there is heatrajante Hace calor y yo estaba esperando Cantas mi canción y cabras esa botella Limitemos por ella Llegamos el amor en el vagón Mi corazón, mi corazón es un músculo sano De los jefes se confió en la fábrica de guerra Y un dulce corazón, yo te entregaré lo mejor Ah, 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 ah Dice como el vino, ensalada como el mar Mi fiesta y vagabunda, garganta profunda Me salva de esta soledad Ah, 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 ah Ah, 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 ah Acercaros si queréis salir en la foto Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hace calor, hace calor, ella tiene la receta para estar mucho mejor Sin truco, sin prisa, entrega su sonrisa, como una sabidurisa de la piel Una de miel, una de papel, una llena de canela, la de noches de placer A veces estoy mal, a veces estoy bien, que hay mi corazón para que juegas con él Podrían acusarme, ella es menor de edad, iremos a comer, iremos a cenar Pero nunca iremos juntos a la paz Bueno, os veo muy lejos, no sé qué pasa, no queréis salir ¿Queremos?